Octubre de 2018. El vuelo de la compañía Lion Air se dispone a despegar desde el aeropuerto de Yakarta y en dirección al aeropuerto de Depati Amir en Pancai Pinag. Es un Boeing 737 MAX de la serie 8, una aeronave completamente nueva que había sido entregada a la compañía de bajo coste dos meses exactamente antes del accidente, un avión prácticamente nuevo a estrenar. Después del despegue, la aeronave comenzó a tener un comportamiento extraño errático en el que el avión, sin ningún tipo de motivo aparente para los pilotos, bajaba la nariz, bajaba el morro de tal manera que, mientras intentaban hacerlo despegar, el avión iba en dirección contraria. Al final, después de unos minutos de forcejeo, el avión acabó estrellándose con la muerte de todos los pasajeros, casi 150 más toda la tripulación, 8 personas. Cinco meses más tarde, misma situación, esta vez con un avión de la compañía Ethiopian, en Etiopía. Despegue y en 13 minutos exactamente, los pilotos peleando contra la aeronave para mantener la nariz arriba cuando el avión intentaba por todos los medios hacer lo contrario. Al final, la pérdida de control del avión, después de mucho bregar contra él y a una velocidad extremadamente alta, puesto que los pilotos no se dieron cuenta que seguían con las turbinas casi al máximo, puesto que estaban haciendo la maniobra de despegue, acabó estrellándose igualmente, acabando con la vida de nada menos que 189 personas. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a otro nuevo viaje en el Cascarón de Nueva. Volvemos a subir a las alturas. Entre un vuelo y el otro hubo exactamente y nada más que cinco meses. Mismo avión e igualmente misma casuística. Un accidente después del despegue. Se da la característica triste y macabra también de que en el vuelo de Lion Air, en el vuelo anterior, había habido exactamente el mismo problema. Pero los pilotos, con muchísima agudeza y también con muchísima capacidad, fueron capaces de controlar la aeronave después de estar un rato batallando contra ella y continuaron su vuelo sin ningún tipo de problema, aterrizando en destino, destino que a la mañana siguiente fue el que provocó el accidente en primera instancia. Y como digo, en ambos casos, los vuelos eran vuelos de aviones absolutamente nuevos, los aviones Boeing 737 de nueva generación, los MAX, que se acababan de entregar y que estaban siendo un éxito gigantesco a nivel mundial porque nunca antes Boeing había tenido tantos pedidos en tan poco tiempo de una aeronave de estas características, exactamente 4750, redondeando. La cuestión es que entre un accidente y el otro, los aviones siguieron volando cuando luego, posteriormente, se demostró después de las investigaciones que estas aeronaves no estaban en condiciones de volar, puesto que tenían un defecto muy importante. Y toda esta historia acabó destapando algo bastante feo y bastante sucio que había estado haciendo Boeing y que le ha supuesto multas millonarias y también una pérdida muy importante de su valor en la bolsa. Pero la historia no termina ahí, aunque estos accidentes ya quedaron atrás, se supo qué es lo que había pasado exactamente, sino que ahora, precisamente, este accidente y la pérdida total de reputación de Boeing está yendo a un nuevo nivel en el que se les acumulan los problemas y en el que, además, China está haciendo su parte para intentar boicotear al máximo a la compañía clásica estadounidense de aviación comercial. Así que en este vídeo te voy a contar todos los detalles de esta historia y qué está pasando actualmente, porque este avión directamente podría acabar hundiendo a Boeing en la carrera por ser el primer o incluso el segundo mayor fabricante de aviones del mundo a largo plazo. Vamos a verlo. El 737 MAX es un avión que hay que posicionar, hay que enmarcar en el tiempo y en el mercado, como el competidor máximo, el rival de otro avión muy importante que ha desarrollado Airbus en la batalla de Boeing y Airbus. Airbus, con sus 320, hace una evolución hacia el 320neo o el 321, que es un avión mucho más moderno en muchos sistemas, pero especialmente en el sistema de propulsión, en las turbinas, que hacen que sea mucho más silencioso, pero específicamente, y lo más importante para las compañías aéreas, que haya una gran reducción de combustible. Es la siguiente generación de aviones comerciales, podríamos decir, de fuselaje estrecho, de un único pasillo, que ahora se está exprimiendo hasta llegar al Boeing 321 XLR, que se supone que va a ser una gran revolución, puesto que va a hacer vuelos intercontinentales, eso con un pasillo único. Se está estrechando, digamos, el mundo de la aviación para reducir costes drásticamente. Y Boeing, que va retrasada respecto al desarrollo contra Airbus, tiene que desarrollar a toda velocidad un avión nuevo que compita con ese. Para eso, deciden hacer una evolución, desarrollar un avión nuevo es una tarea titánica, que puede llevar incluso décadas, hacen una evolución del 737 convirtiéndolo en el 737 MAX. Y este MAX es una aeronave que igualmente tiene, sobre todo, un nuevo sistema de propulsión, con unas turbinas más grandes, más potentes, como las de Airbus, aunque no es la misma tecnología, y que permiten, sobre todo, un ahorro de combustible crucial, para que las compañías aéreas compren esta nueva generación de aviones, que, si no, les va a dejar atrás, puesto que en otras compañías, específicamente Airbus, tienen un avión que consume mucho menos combustible. Y este aquí, que estos nuevos 737 MAX, concretamente la serie 8 y la 9, que son los primeros que se finalizan, son aviones que tienen unas turbinas, efectivamente, más grandes, más pesadas, y que por eso tienen que cambiar la ubicación bajo las alas, es una cosa bastante complicada, y esto se demuestra en las simulaciones que también cambia la aerodinámica del avión. Hasta tal punto que el avión, con estas nuevas turbinas y esa posición cambiada, hace que tenga un extra de sustentación, o lo que es lo mismo, cierta tendencia a que la aeronave esté elevando el morro, específicamente en momentos puntuales, que no son las habituales, pero especialmente, por ejemplo, en situaciones en las que el avión está haciendo el despegue y tiene, el morro tiene la nariz elevada. Así que, en respuesta a esta característica del avión, los ingenieros de Boeing decidieron implementar un software nuevo que no existía anteriormente en los 737, denominado MCAS, que traducido al castellano, es un sistema de aumento de las características de maniobra, que lo que venía a hacer era compensar ese exceso de elevación en algunos puntos de la nariz del avión, para que pudiera volar de la manera más eficiente posible, sin entrar en pérdida, e igualmente también ahorrando el combustible que estaba prometiendo. Bien, este desarrollo del software, como digo, no se consideró necesario por toda la velocidad y toda la prisa. El avión se desarrolló en mucho menos tiempo del que oficialmente era necesario para ello. No se informó ni tampoco se entrenó a los pilotos de la existencia de esta tecnología. Pero es que el problema va más allá, porque inicialmente los grados de inclinación para bajar la nariz en determinados momentos que se habían preconizado teóricamente y por los que se había certificado el avión, eran unos modestos 0,06 grados. Y al final, los ingenieros, por motivos que no conocemos muy bien, decidieron elevar este cambio en el nivel de nivelación de la nariz del avión hasta nada menos que 2,5 grados, muchas veces más que esos 0,06 iniciales, que fueron los que igualmente se acabaron registrando y se acabaron autorizando por parte de las autoridades, valga la redundancia, aéreas. Así que este avión llegó a los clientes, llegó a las empresas, con toda esta velocidad en la entrega y con todas estas prisas, con un sistema nuevo de nivelación que los pilotos no conocían e igualmente también con un cambio en sus prestaciones que tampoco había sido certificado por la autoridad aérea. Pero no solamente eso, todavía había una chapuza más. Toda esta historia, os recomiendo, si queréis que la veáis, en un documental de Netflix sobre la historia del 737 MAX, como se demuestra que los directivos de Boeing hicieron todo esto por las prisas y por ganar dinero descuidaron la seguridad del avión, pero es que hablando eso de descuidar a nivel de costes la seguridad de la aeronave, decidieron que toda la información de estos sistemas que tienen que nivelar al avión vendría por parte de un único sensor cuando el avión tiene dos sensores en este momento e incluso las autoridades les han recomendado que tengan tres. No vamos a entrar ahora en disquisiciones técnicas, pero estos sensores básicamente de altura del avión ni de nivelación de lo que es el horizonte del avión, en algunos casos se estropeaban, en algunos casos no funcionaban bien, lo cual tampoco habla muy bien de la tecnología de estos sensores porque los aviones eran nuevos. De tal manera que podía ocurrir un momento en el que hubiera un dato que tuviera el piloto que fuera contradictorio con la información que tenía el copiloto. De hecho, aquí comenzaban todos los problemas porque si ese sensor efectivamente estaba dando informaciones erróneas, el avión por su parte, por su cuenta, podía tomar la decisión de bajar la nariz del avión cuando lo que se intentaba y lo que se tenía que hacer era subirla. Y esto es exactamente lo que pasó en los dos casos. Hubo más casos en los que los pilotos fueron capaces de salvar la situación, pero hubo otros en los que no. De tal manera que el avión entró en una fase que se denomina ciclofugoide en términos técnicos en los que el avión va haciendo estas oscilaciones, la pelea del piloto por mantenerlo con la nariz arriba, el avión peleando por su cuenta contra el piloto para tener la nariz abajo, la cosa cada vez se va descontrolando más hasta que finalmente se pierde el control de la aeronave. Bien, esto es muy importante porque además, con un sensor solamente dando datos al sistema MK, es un sensor que no funciona bien, provocó que efectivamente, con datos erróneos, el avión hiciera maniobras que no tocaba en ese momento. Todo esto se acabó descubriendo con el tiempo y, como digo, a Boeing le cayó, pues lógicamente, todo el desprestigio, mucho tiempo con los aviones en tierra e igualmente muchos pedidos cancelados. Pero la pesadilla, especialmente para las personas que sufrieron la pérdida de los seres queridos en primera instancia y por encima de todo y también para todas las empresas que habían encargado los aviones y ahora no los tenían o ya los tenían comprados y los tenían que tener en tierra durante muchísimo tiempo, acabó cuando finalmente se acabó tomando una serie de decisiones para compensar, para corregir estos fallos, para volver a certificar los aviones, para volver a volar. Pero los problemas, lejos de estar resueltos, volverían otra vez y con otra naturaleza muy distinta que ahora está poniendo, como digo, en jaque a la empresa Boeing. Durante el tiempo en el que las autoridades aéreas decidieron que todos los 737 MAX tenían que estar en tierra, solo hubo un país que tomó la decisión por su cuenta y que se anticipó al resto. Ese país fue China. ¿Quién si no? China, que ya tenía un montón de pedidos y un montón de aviones en su territorio, de muchas compañías aéreas, obligó a que los aviones estuvieran en tierra, cosa que luego se demostró que fue una decisión correcta, una decisión óptima. Pero es que posteriormente, después de todas estas correcciones y que los 737 MAX sigan volando ahora con normalidad y recibiendo pedidos a muchísima velocidad, hubo un problema igualmente en el sistema eléctrico de los aviones que no llegamos a saber exactamente cuál era la procedencia de su naturaleza, pero que obligó de nuevo a tener los 737 MAX en tierra algunas series del avión mientras no se detectara el problema. Y la situación es que ahora, después de pandemia, cuando se está todo reactivando, hay un país solamente que no ha permitido volver a volar a los 737 MAX 8 y 9 que estuvieron en la picota, en el disparadero. Y ese estado es China. Y se da la situación surrealista de que no solamente permite a estos aviones volar, sino que tampoco que sobrevuelen el espacio aéreo chino. De tal manera que China indirectamente está provocando un boicot a la compañía Boeing, puesto que no deja volar a sus aviones sobre su territorio e igualmente también, lógicamente, no permite que las compañías chinas compren nuevos 737 MAX que vayan a ese país. Y de esa manera, con este boicoteo de Boeing, están consiguiendo eso, bloquear muchas ventas de un fabricante de aviones que actualmente ya está entregando con normalidad y regularidad estas aeronaves en todo el mundo con todas las correcciones que hemos comentado. Pero ahí no se acaba el problema. Todavía hay un tercer problema más. Y es un problema muy importante también porque ahora viene, como digo, la nueva generación de aviones de fuselaje estrecho que lo va a cambiar todo, que lo va a revolucionar todo y en la que Boeing tiene que competir igualmente con una versión de su 737 MAX. La compañía Airbus ya ha empezado a hacer volar su 321XL, el avión, como digo, de pasillo único que va a ser capaz de hacer larguísimas distancias y transportar más o menos entre 180 y 220 personas con unos costes operativos que se acercan a un 45% menos, lo cual es extremadamente atractivo para las compañías aéreas. Mientras eso ocurre, Boeing está intentando certificar, está intentando hacer que el avión Boeing 737 versión 10, es decir, la más grande, la más estirada que se puede construir del 737, acabe certificada. Y hay un gran debate porque la normativa en los Estados Unidos ha cambiado a raíz de los accidentes del 737 MAX y ahora hay un debate muy grande sobre si este avión tiene que ser certificado de nuevo o vale con las certificaciones de las versiones anteriores. La cuestión es que en el año 23 cambia la normativa y según el fabricante no les da tiempo a cumplir todos los requisitos que les ha pedido la autoridad aérea de ese país. Con lo cual, el 737 MAX versión 10 podría acabar desapareciendo del mercado incluso, así lo han dicho los propios ejecutivos de Boeing, si no consiguen que las autoridades les den una prórroga para terminar la certificación de este avión. Y el debate es ese, si necesita una certificación más profunda y más rigurosa o simplemente con una ampliación de lo que ya tienen, les vale. Aquí está el debate, aquí está la situación en un momento, como digo, en el que no solamente China está boicoteando la venta de estos aviones en su país, sino que además China está empezando a desarrollar sus propios aviones y su propia compañía de construcción de aviones que dentro de unos años va a competir a toda máquina contra Airbus y contra Boeing igualmente. Así que lo que está haciendo China básicamente es empezar a allanar el camino para que sus aviones chinos, para competir con los grandes monstruos del aire, estén en una condición de mercado mejor cuanto antes. Y esta competición no es ni más ni menos que un reflejo de la guerra que hay actualmente entre Estados Unidos y China en muchísimos ámbitos de la tecnología, en muchísimos ámbitos de la industria y un reflejo igualmente de lo que viene, que es una guerra directamente comercial y tecnológica entre USA y China que nos puede llevar incluso a un conflicto bélico, a un conflicto militar, así al menos yo lo creo, el próximo conflicto militar importante de Occidente contra otra potencia probablemente será un conflicto militar o debería ser un conflicto militar entre China y entre Estados Unidos con Taiwán como telón de fondo y la guerra de los microchips entre medias por el control de la fabricación de los microchips de los semiconductores. Mientras todo eso ocurre, en otros muchos frentes como el del automóvil eléctrico o el de los aviones, la guerra comercial ya ha comenzado y se agrava y esta película alrededor de Boeing y de este agujero en la seguridad que ha dañado muchísimo la reputación de Boeing, está también siendo aprovechado al máximo por la autoridad china para dañar a su rival estadounidense. Nada más, queridos amigos, espero que toda esta información os haya parecido interesante y nos vemos en un próximo viaje aquí en el Cascarón de Nueva. Hasta el siguiente. Adiós.